Un grupo de niños y jóvenes se reunieron para preparar las preguntas que harán a los presidenciales en el diálogo que establecerán con ellos el próximo 10 de enero. Los temas que desarrollarán son migración, primera infancia y educación, oportunidades juveniles económicas y la violencia. Visión Mundial, Fundación Educo, Aldeas Infantiles SOS, Plan Internacional, Save the Children y Tierra de Humanidades organizan el evento, pues consideran indispensable que tomen en consideración el sector que representan en los planes de gobierno. Es un sector que ha estado invisibilizado, han habido esfuerzo de parte de todas las organizaciones civiles, de los organismos también internacionales y de todas aquellas ONG que hacemos acciones a favor de la niñez, pero falta mucho por hacer y es una deuda que se tiene como país. Hasta el momento solo falta que la fórmula del partido Gana confirme su participación. La Alianza por un Nuevo País, el FMLN y Vamos ya confirmaron su asistencia. Se ha tentado llamado a los y las candidatas a la presidencia por nuestro país en las próximas elecciones electorales para que hagan presencia, porque este es un evento en el cual las niñas, niños y adolescentes de nuestro país están haciendo el llamado para poder resolver esos temas, esos problemas que en nuestro país aquejan. Por supuesto, estamos haciendo la voz representante de este equipo de trabajo que está acá. Somos las niñas, niños, adolescentes y jóvenes representantes voceras de todos los niños y niñas adolescentes de nuestro país. Así es que, por favor, no solamente hacerles el llamado a que asistan, sino que también todos los resultados que se tomen ese día sean tomados en cuenta, que no se escuchen y que sean llevados puestos en marcha en su próximo gobierno. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagrafica.com